Bienvenidos a la asignatura de Mecánica Vectorial para Ingenieros. En esta ocasión me voy a presentar brevemente. Soy el ingeniero Carlos Coaquila Rojo, que estaría a cargo de esta asignatura y con la cual esperamos lograr el aprendizaje de esta asignatura por parte de ustedes y lograr las competencias necesarias. Tenemos acá un par de figuras inspiradoras, las estamos denominando nosotros, que seguramente son parte importante de lo que pretende la asignatura. En la figura de la izquierda pueden ustedes apreciar una estructura, de hecho que es un puente, ¿cierto? En este puente, como pueden ver, existe una infinidad de partes, componentes, que son elementos estructurales, que en conjunto logran el equilibrio de la estructura. Y en la figura derecha, como también parte de la futura aplicación de la asignatura de Mecánica Vectorial para Ingenieros, tenemos los cuerpos en movimiento. Acá, por ejemplo, el lanzamiento de una nave espacial o un cohete en particular, obedece a las leyes de la dinámica. Como sabemos, tanto la estática como la dinámica conforman lo denominado Mecánica Vectorial para Ingenieros. Existen muchísimas aplicaciones, vale decir, aplicaciones futuras. Propiamente, quiero precisar, no vamos a hacer carteras, ni puentes, ni engranajes con la asignatura. La asignatura no estudia ello. Lo que estudia la asignatura, tanto con estática como con dinámica, hace el estudio básico de las fuerzas y las condiciones que deben cumplir estas fuerzas, tanto para el reposo como para el movimiento. Definitivamente, estamos en formación básica en cuarto semestre, cuarto periodo académico. Posteriormente, con el estudio de otras asignaturas, llámese Mecánica de Materiales, llámese Diseño de Mecanismos, dependiendo de la carrera que estén estudiando, ustedes, con esta base que adquieren en el estudio de fuerzas, en el estudio de las relaciones para el equilibrio y para el movimiento, poder comprender principios más avanzados que a la postre tienen aplicación científica, como pueden ver en las fotografías. Y muy importante, por cierto. A manera de darte una motivación, por ejemplo, tengo dos situaciones especiales, bastante específicas. ¿Sabías, por ejemplo, que el Burg Al Arab, hotel 7 estrellas de 321 metros de altura, está situado en el mar sobre una isla artificial localizada a 270 metros de la playa? ¿Qué sabes de las condiciones de equilibrio que deben cumplir las fuerzas actuantes sobre un cuerpo para que éste permanezca en tal situación? Y como una segunda motivación, Orion es un vehículo de traslado multipropósito, es una nave espacial en desarrollo de la NASA. Esta nave planea enviar exploradores a varios destinos del Sistema Solar. Es así que la dinámica es importante para que, luego de una amplia formación, los ingenieros tengan un conocimiento profundo en la física subyacente al diseño de tales dispositivos y ser capaces de usar modelos matemáticos para predecir su comportamiento, es decir, su movimiento. En esta parte, podríamos comentarte, estamos hablando de las ecuaciones que dominan el movimiento al objeto, empezando desde desplazamiento, velocidad y aceleración. Soy Carlos Alberto Coaquira Rojo, como te había comentado al inicio, ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica. Tengo una maestría en diseño de tecnologías apropiadas, también en administración de la educación. Tengo una experiencia de aproximadamente 14 años en docencia universitaria, docente de la Facultad de Ingeniería, actualmente director de las escuelas académico-profesionales de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica. Pertenezco a la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, la sección Perú, ASME, y la sección de automatización de la IEEE, que consiste en la Institución de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Afines de Estados Unidos. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.